Amiga, el man me encanta, pero es acuario, qué desastre. No, la compatibilidad en astrología va mucho más allá de eso. Para entender si realmente te entiendes con una pareja y mirar luces y sombras, las sinastrías son maravillosas. Y lo vamos a hacer con la carta natal de tu pareja y la tuya. Entonces, ¿qué es una sinastría? Es el estudio de dos cartas natales, con la fecha, hora y ciudad de nacimiento de cada uno. Hacemos una carta sobrepuesta y revisamos qué planetas se tocan y dónde tenemos luces y sombras. Hay que revisar siempre Saturno, Venus, las lunas, los nodos del karma, el sol, en qué casa queda y dónde se aspectan los mejores puntos de cada una de las cartas. Es así como los astrólogos sabemos si una relación va o es mejor empezar a cortarla desde el principio. Hay puntos claves que siempre, siempre hay que mirar en una sinastría. Por ejemplo, los nodos del karma. Revisar en qué casas quedan y qué planetas los están tocando. Porque eso habla de las relaciones kármicas que traemos. Y sí nos va a mostrar puntos de evolución importantes. La compatibilidad de lunas es clave. Generalmente tenemos que mirar si son de fuego, aire, agua o tierra y qué aspectos están haciendo la una con la otra para saber emocionalmente cómo nos vamos a manejar en esa relación. Los puntos de Venus son importantísimos porque hablan de lo que le gusta a cada uno. Si esos Venus están en cuadratura, generalmente van a tener problemas en ese deseo y en lo que van a querer hacer juntos. Mientras que si tienen tríos o sextiles, generalmente se van a entender y va a ser muy fluido encontrar puntos de encuentro. Saturno, el planeta clave en las relaciones. Porque habla de la estabilidad. ¿De dónde nos vamos a sentir limitados? Si de pronto teníamos una relación de poder en vidas pasadas. Y aquí, ¿por qué nos sentimos ahogados? ¿O pensamos que estamos con mi mamá o mi papá en una relación? Marte habla de la acción, del deseo. Habla muchísimo de la energía sexual en una relación. Hay que revisar qué aspecto hace con Venus o hay que relaciones tan prendidas como apagadas y en limitaciones en ese lado que ustedes saben que si no se maneja se puede complicar muchísimo el tema. En sinastría podemos ver la posibilidad de hijos y cuántos. Generalmente se ponen los unos a los otros y ahí es donde sabemos si queremos o no queremos hijos con esa persona. Lilith. Lilith le tenemos un poco de miedo en astrología, pero la verdad es que muy bien puesta le da un montón de chispa a la relación. También cuando quedan ciertas casas es de trabajo. Trabajo con la familia política, trabajo con los hijos y Lilith nos muestra dónde vamos a tener ese punto de frustración en nuestra relación. Todas las relaciones tienen luces y sombras, pero si sabemos manejarlas vamos a poder actuar antes y saber cuáles son esos puntos álgidos que pueden acabarla o que pueden crear realmente una estabilidad. La infidelidad está súper marcada en ciertas sinastrías. Tenemos que ver casa 12 y Mercurio. Cuando hay toques específicos la tendencia a la infidelidad es alta y generalmente queremos saber eso antes de meternos de cabeza en una relación. Las sinastrías no solo son para relaciones de amor, también se pueden usar muchísimo para sociedades y para temas laborales y podemos aprovecharlas para saber cómo llevar una relación difícil con un jefe o con un socio. Ojo, con los hijos también es lindísimo sacarlas porque sabemos qué venimos a aportarles y qué nos van a aportar ellos. Saber cómo va a ser su comportamiento y tratar de mejorarlo desde el aspecto psicológico. Y como siempre, deja de estar mirando en todas las revistas la compatibilidad. Si realmente quieres saber si las cosas funcionan o no con una persona, haz una sinastría. Vas a salir de dudas y sobre todo vas a saber qué dirección toma esa relación con el tiempo. Te espero aquí en Espacio Estral con Juliana Quintana todas las semanas para que sigas aprendiendo sobre la energía disponible. Conéctate en Fuxia Play.